Los corridos, corridos tumbados, el peso pluma, todo un fenómeno que de hecho se vio en este día del niño. José, yo cuando era pequeño, ¿sabes a quién escuchaba? ¿Sabes quién me ponía en mis papás? ¿A Chalino Sánchez? No. A ver si los recuerdas, se llaman los Cumbia Kings. Ah, cómo no, el Peewee, sí. A mí me parece unas canciones, pues, adecuadas, ¿no? Para la niñez. No están tampoco denigrantes, no dicen groserías, no hablan de apología al delito. Y la verdad es que yo las bailaba, ¿eh? Y hasta la fecha. Mi dulce niña, na, na, na. Bueno, si me preguntaran a mí. Te encantaba. Ajá. ¿Qué música ponerle a...? ¿Te gustaba vestirte de cholito también, de pocho? ¿Te gustaba vestirte también con los chorzotes? Fíjate que no, pero me gustaban mucho las letras de las canciones de los Cumbia Kings. ¿Qué música le podrías poner a los niños hoy en las fiestas? Creo que esas podrían bailarlas y sería algo saludable. Y es que, como bien comentaban, no hay música, no hay material musical para pequeños hoy en día. Ajá. No, no hay. No hay. El Pocoyo, nada más. El Pocoyo, también por ahí el payaso Plim Plim, me estaba mencionando. El Baby Shark, que tienes millones de reproducciones en YouTube. Pero realmente, pues, los niños están consumiendo lo que se está haciendo viral hoy en día. Y es una problemática, pues, que yo creo que se va a presentar durante mucho tiempo, ¿eh? Oye, Brandon, pero otras personas están defendiendo que los, pues, el peso Pluma, Nathanael Cano, los corridos tumbados, es la parte de la cultura mexicana. O sea, estamos en la sección de cultura. Dime tú, que nos dicen, ¿es parte de la cultura de México? ¿Es parte de lo que está sucediendo en esos momentos en el país? Eso es una realidad, es nuestra cultura. Y qué padre, o sea, así lo dicen. Qué padre que seamos primer lugar en Spotify y que un mexicano sea el número uno en Spotify. Y que un mexicano esté en el mejor programa de Estados Unidos. Todos, y están también, pues, reconociendo lo que está haciendo Peso Pluma. Pues, ¿qué onda? Tienen en algún aspecto, José, hay un poco de razón. Y es que, mira, hay cantantes, no sé si conozcas, por ejemplo, que no es de aquí de México. Voy a poner un ejemplo. Hay un cantante de reggaetón que se llama Arcángel. Sus canciones, su música, es totalmente denigrante, tanto para la mujer como para el hombre. Habla de drogas, de armas, pero él, su persona, es otra, ¿eh? A su hijo lo educa, pero excelentemente bien. Y no le da esa imagen a su hijo, a pesar de que, pues, él sea artista famoso y se meta a YouTube y escuche las canciones. Él lo educa muy bien y es una persona muy buena a lo que se ha visto reflejado en su personalidad. Ahora, no conocemos a Peso Pluma. No sabemos cómo es, hay mitos. No sé de cómo sea su personalidad, qué es lo que haga antes de sus presentaciones. No lo sabemos. Una cosa es su trabajo y una cosa es su persona. Pero realmente, yo creo que si la gente está diciendo, oye, hay que sentirnos orgullosos de que un mexicano esté rompiéndola en Spotify y en todas las reproducciones de música, hay un poco de razón en ello. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué más podemos hacer, José? ¿Qué podemos resaltar cuando me diste la oportunidad de esta sección de cultura? Desde un principio me decían, ¿de qué vas a hablar en la sección de cultura? Si en la cultura, más en la sinaloense, solo se habla de narcotráfico, de armas, de drogas. Pues bueno, este es la principal, el principal objetivo de esta sección, José. Y es que se habla solo de eventos culturales que realmente, José, la gente no va casi. Cuando promocionamos un evento de la Osla, va la gente que le gusta ese género. Pero realmente no dicen, ah, me voy a dar la oportunidad de escuchar a la Osla, o me voy a dar la oportunidad de ir al teatro. No, consumimos más, ah, vamos a irnos al antro. Vamos a irnos al concierto de corridos bélicos, que no tiene nada de malo. Cada quien son sus gustos, no hay que criticar. Tiene su talento, las personas que hacen esto, por algo están ahí donde están. Pero sí es un, es que es un tema de nunca acabar, José. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿debemos de estar orgullosos de Peso Pluma? Eh, yo opino personalmente, no. No. ¿Por qué? Porque yo personalmente, si a mí me gustaría ser grande, y que cuando el día que yo muera digan, eh, Brandon Sainz hizo esto, que sea algo bueno. Y realmente yo siento que Peso Pluma, si un día él ya no está o simplemente se retira de la música, él no dejó música para bien. Él dejó música para fiestas con bebidas alcohólicas, dejó canciones con letras de apologías al delito, de armas, de personas que se dedican precisamente a esta, a este, o a estas acciones. Yo siento que no, no hay motivo para estar orgulloso, que espero su persona sea otra, y pues dé buenos valores a, si en algún momento llega a tener hijos, o familia, que en su familia, pues sea una buena persona. Pero eso es lo que yo opino. ¿Qué es lo que la gente dice? Mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. ¿Debemos de estar orgullosos de Peso Pluma? ¿Sí o no? A ver, nos interesa saber su opinión, este gran debate que nos está poniendo Brandon Sainz en la sección de Cultura. Vamos a escuchar lo que la gente dice. ¿Qué te parece, Brandon? Me parece perfecto. Ya nos están mandando audios. El problema del corrido tumbado es para ver bien la droga y para que veamos bien a los narcotraficantes. Que el corrido tumbado es para normalizar, nos dicen el trabajo del narcotraficante. Buenos días. Mira, yo siendo mamá de un niño de 10 años, te puedo decir que tampoco me parece que escuchen ese tipo de música. Pero la realidad de las cosas, pues es la música que hay en estos tiempos. Es esa o el reggaetón, que también pues habla la verdad de puras groserías. Entonces, sinceramente, pues te repito, no me parece. Bueno, no hay música para los niños, nos dice esta radio. Escucha mamá, nos dicen Peso Pluma. No, no hay que estar orgullosos de él. Desafortunadamente, así es como nos siguen viendo a los mexicanos como narcotraficantes. Estoy de acuerdo con Brandon Sainz. No hay que estar orgullosos del Peso Pluma. Bueno, gracias a las personas que se comunican al 667-16040-69.